El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las pies pisarás. Hoy harás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amado Dios, hoy me presento ante ti. Seguro, que mi oración será escuchada. A exponerte, una petición que sale de lo más profundo de mi corazón. Jesús, tú que animaste a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Al no dejarse dominar por los temores y los miedos, hoy tengo que reconocer delante de ti, que hay momentos en que he sentido mucho miedo. Momentos que han sido o que aún son desconcertantes y tormentosos. Por eso hoy te digo, Jesús, ven a mí en esos momentos en que tengo miedo. Ven a mí cuando dudo, cuando me atormento por el sufrimiento y la incomprensión. Ven a mí cuando los temores y los ruidos interiores me afectan, y quedo bloqueado, sin fuerzas y sin saber qué hacer. Ven a mí en los momentos en que me sienta atormentado por la sensación de pérdida y por la tentación de pensar que no estás cerca. Ven a mí cuando se enferma mi cuerpo, pero también si se enferma mi mente o espíritu. Ven a mí para recordarme por las veces que he pecado, pensando que estabas lejos, que no me amabas o que no te interesaban mis sufrimientos ni los de las personas que amo. Ven a mí porque sin ti no encuentro paz en nada. Ven Señor Jesús, me pronto mi vida. Ven a mí porque sin ti no encuentro paz en nada. Ven Señor Jesús, me pronto mi vida. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto de su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Los malos son como paja inútil que esparce al viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Saludos. 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 ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. ¡Rompamos las cadenas! Gritan. ¡Y liberémonos de ser esclavos de Dios! Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con el ojo. Los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara. He puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén. En mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo. Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo. Te daré como herencia a las naciones. Toda la tierra como posesión. Las quebrarás con vara de hierro. Las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien. Ustedes, reyes. Actúen con sabiduría. Quedan advertidos. Ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente. Y alegrense con temor. Sométanse al Hijo de Dios. No sea que se enoje. Y sean destruidos en plena actividad. Porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian. Salmo 3. Oh, Señor. Tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero desperté a salvo. Porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor. Rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos. Destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo.